De enero a noviembre, mi vida no tenía sentido Pues no te había conocido, pero el destino se alió con cupido Y me llenaste de felicidad Y me llenaste de felicidad Y así vi, de fiesta en fiesta con mi nuevo amor Aquella herida se sanó con sus besos Enhorabuena que cupido llegó Hoy puedo decir que soy feliz de nuevo De fiesta en fiesta con mi nuevo amor Aquella herida se sanó con sus besos Enhorabuena que cupido llegó Hoy puedo decir que soy feliz de nuevo Hoy puedo decir que me siento completo Hoy puedo decir que me siento completo Ya yo sufrí lo que iba a sufrir Y arriba, yo quiero a todo el mundo con las copas arriba Brindo por el amor que hoy ha llegado a mi vida Tu página pasé, periódico de ayer Y no vuelvo a caer, no, no Y arriba, yo quiero a todo el mundo con las copas arriba Brindo por el amor que hoy ha llegado a mi vida Tu página pasé, periódico de ayer Y no vuelvo a caer, no, no, no Y así vi, de fiesta en fiesta con mi nuevo amor Aquella herida se sanó con sus besos Enhorabuena que cupido llegó Hoy puedo decir que soy feliz de nuevo De fiesta en fiesta con mi nuevo amor Aquella herida se sanó con sus besos Enhorabuena que cupido llegó Hoy puedo decir que soy feliz de nuevo Enhorabuena que la botella que yo quiero beber Y voy a brindar por ella, por esa mujer Tu llegaste a mi vida a sanar las heridas de amor para siempre Ya yo sufrí lo que iba a sufrir Primero noviembre Mi vida no tenía sentido Pues no te había conocido Pero el destino se ha liado con cupido Y me llenaste de felicidad Y me llenaste de felicidad Y así vi, de fiesta en fiesta con mi nuevo amor Aquella herida se sanó con sus besos Enhorabuena que cupido llegó Hoy puedo decir que soy feliz de nuevo De fiesta en fiesta con mi nuevo amor Aquella herida se sanó con sus besos Enhorabuena que cupido llegó Hoy puedo decir que soy feliz de nuevo Me siento completo Hoy puedo decir que me siento completo Una vez más para ustedes Rafa Robles Mr. Business El Lugar Estudio Jonathan de Produce Baby, gracias a ti Hoy me siento completo Ubal Music Alca Joey D Milay Music Díselo a mi email Oye baby, hoy quiero que sepas Que desde que llegaste Soy feliz